La mayoría de los grandes vinos de España se elabora, como no podía ser de otra forma, fundamentalmente en base a los varietales autóctonos, perfectamente aclimatados durante centenares de años a su clima, a la tierra de cada una de las zonas vitivinícolas de España. Pero hay casos en los que varietales foráneos, ya con un tiempo en nuestro país, pues también permiten la elaboración de vinos de gran calidad. Este es el caso, por ejemplo, del vino que vamos a catar hoy Leyenda de Albora. Es un vino que se elabora en la zona de Manzaneque, Toledo, obra de Carlos Goldón que en 2007 renueva y reforma la vieja bodega, Tierras de Orgaz. Cuenta para su diseño para su proyecto con el asesoramiento de un técnico de la categoría de Ignacio de Miguel, el señor de los mil vinos manchegos y el buen hacer del enólogo José Carlos Serrano. Cuenta esta bodega con 40 hectáreas de viñedo y hay alguna pequeña de donde sale este vino, una viña de 10 hectáreas que tiene algunas de las cepas en pie franco, es decir, que no están injertadas. Y esto sobre unos suelos solanos de una superficie cubierta de una gruesa capa de cantizal, debajo de la cual hay una fina capa de arcilla roja, esponjosa, que retiene la humedad y finalmente la piedra calcárea. Todo esto, más las condiciones climáticas de esta zona de Toledo a 850 metros de altitud, pues permite vinos de una gran finura y elegancia, como veremos que es el caso de esta leyenda de Albora. Carlos Goldón es un hombre estricto, por ejemplo, dejó pasar siete cosechas antes de sacar y comercializar su primer vino hasta que no estuvo satisfecho y el vino se asemejaba al proyecto que él tenía. Bien, este es un vino que está fermentado y criado en barricas de roble francés durante 16 meses, un Syrah 100%. Un vino que pese a que ya tiene cinco añitos sigue manteniendo un color rojo granate con matices violáceos, es decir, que se le ve que todavía tiene un largo tiempo de desarrollo y una nariz intensa, compleja, muy afrutada. Por ejemplo, se distinguen claramente las moras, los arándanos, la grosella, la ciruela, la frambuesa, esto es una macedonia de frutas rojas y negras, maduras. Hay notas de cuero, similares a cuero, que son muy características de una crianza en este tipo de varietales, y luego la madera, roble francés, aporta las especias y torrefactos que están perfectamente fusionados con los aromas de la fruta. Es decir, aquí tenemos una excelente elaboración y un fruto muy expresivo. El vino es corpulento, sabroso, tánico, con una estructura potente todavía algo cerrada, que aconseja, yo no lo he hecho, pero aconseja que este vino se decante antes de consumirlo para que se airee y exprese con mayor claridad todas sus cualidades. Un gran vino de Syrah en las duras solanas tierras toledanas.